Bueno, primero, la verdad que fue una reunión muy importante. Ya habían tenido reuniones con los secretarios, pero era muy trascendente que pudiera reunirme personalmente, como lo hicimos no solo con el Círculo, sino con la mayoría de los vecinalistas que integran y trabajan conjuntamente aquí en la ciudad. Y el primer compromiso ratificado de mi parte es trabajar con los vecinalistas, porque esto es para nosotros, forma parte de nuestra decisión de trabajar junto con las instituciones. Además, en el marco de este gobierno abierto, cercano a los vecinos, yo les transmití, les ratifique el compromiso de esta gestión de continuar todos los programas que vienen desarrollando y ampliar y participar en nuestros programas. Les comentaba el presupuesto participativo, ellos ya vienen participando, son actores centrales en lo que tiene que ver con el trabajo de agentes multiplicadores para que los vecinos, siendo la vecinal la primer puerta que se toca, puedan participar con esa idea que tuvieron, con ese proyecto que nunca se concretó y que pueda ser la vecinal la que le dé forma. Ahora vamos a trabajar con la universidad. La universidad va a certificar lo que es la capacitación en la elaboración de los proyectos, de manera que las vecinales ya están participando y lo van a continuar haciendo. Y en otro programa importante que estuvimos dialogando para avanzar y surgieron algunas ideas interesantes de parte de los mismos vecinalistas. Nuestro programa del ente preventivo urbano, les comentaba que hemos comenzado en esta primera etapa con los patrulleros y en las próximas semanas ya vamos a tener 15 agentes preventores, por lo menos en el próximo mes. Y la idea que surgió de la propia reunión es que el propio vecinalista designe un referente, que por supuesto va a contar con una anuencia por parte de nuestro ente, a los efectos que sea el consultor o el referente del barrio, donde el agente preventivo cuando va a hacer la recorrida tenga de parte de ese referente de la vecinal la información de la semana, o por lo menos si son dos visitas semanales, la información del barrio. Si es que hay algún inconveniente en materia de seguridad, si hay algún inconveniente en materia de servicios públicos, si tiene algún inconveniente respecto de alguna prestación que el municipio hace, o que pueda hacer algún programa y que pueda ayudar a referenciarlo. Ustedes saben que el ente preventivo urbano cumple además de una función en prevención y seguridad, una función de información y también de control de los servicios públicos. Eso va a culminar luego con la central de atención al ciudadano, donde vamos a tener un monitoreo, no sólo del agente preventivo, que va a poder cuando descubre algún inconveniente con su celular sacar la foto y unificarla en una sola central de información, sino también el propio vecinalista, que va a ser un agente multiplicador que va a ayudar a colaborar en el programa. Estuvimos hablando también de lo que es el avance en el proceso de desmalezado que va a ponerse en marcha el próximo mes y estamos trabajando en conjunto con todos los programas que el vecinalismo viene trabajando hace mucho tiempo y que nosotros queremos desde esta gestión revalorizar nuevamente el rol del vecinalista como primer puerta que el vecino toca para resolver los problemas.